Gracias amigos Y nos vamos bailando esta noche Viendoeslacosa.com ¡Cantamos esta noche! Gracias hermanos Gracias a nuestros novios Mil felicidades Negrita linda Dame un besito Ven con los sambos Ay, 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 ay A ver si cantamos todos esta noche Después de Boris Todo el mundo cantando Dice Negrita linda Dame un besito Ven con los sambos Ay, ay, ay Eso Esa es mi negra Esa es mi negra De estar yo Pero no es Corrí el mes de febrero cuando la negra me abandonó Corrí el mes de febrero cuando la negra me abandonó Buscándola, dejé el fuego, quise encontrarla aquí en la paz Buscándola, dejé el fuego, quise encontrarla aquí en la paz Mi corazón, angustiado, lloraba sangre sin su querer Mi corazón, angustiado, lloraba sangre sin su querer Pensando que Jesús se cae en otros brazos dejo caer Pensando que Jesús se cae en otros brazos dejo caer Así llegué hasta Ururo para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Ururo para encontrarla en el carnaval Feliz bailar, bandines, junto a los ambos caporales Feliz bailar, bandines, junto a los ambos caporales Ahora sí, ahora sé por qué me dejó, no por qué me faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negra, somos ambos de corazón Así llegué hasta Ururo para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Ururo para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Ururo para encontrarla en el carnaval Feliz bailar, bandines, junto a los ambos caporales Feliz bailar, bandines, junto a los ambos caporales Feliz bailar, bandines, junto a los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó, no por qué me faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negra, somos ambos de corazón Así, 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 así Muchas gracias amigos Hasta siempre Y es de tu grupo Gracias, muchísimas gracias, buenas noches Gracias Gracias a nuestros hermanos de Flor de Cumbia por todo el apoyo Al hermano de la batería, gracias mi hermano, gracias Hasta siempre Gracias a todos Gracias a todos